Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sección, a esta parte del programa que se llama Mano a mano con un bebé. Mano a mano con un bebé es un programa muy lindo, donde nos permitimos hablar de todos los temas con invitados calientes de la hora más difícil, los temas del día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Política? ¿Cómo ves el país? Digo, venimos de 12 años de un modelo, la gente votó un cambio y ahora tenemos dos años. Claro. ¿La grieta? Definiciones fuertes, definiciones... A veces hay que ver más allá de lo... ¿Vas a tomar ahora? No quiere dar declaraciones. Gracias, gracias por sumarte, gracias por estar.